¡Nadie salva! ¡Ahora tiene más que nadie que busca! ¡Ahora busca! ¡Busca! ¡Busca! ¡Marihuana! 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 Estos son los momentos en que agentes policiales intervienen a una presunta integrante de la banda delictiva Nueva Generación El Porvenir. Se trata de Astrid Agredina Fernández Rodríguez, de 25 años. En el interior de su domicilio, en la calle Indoamérica Manzana 3, lote 19, en el sector Gran Chimú del distrito trujillano del Porvenir, se encontró dos revólvers, cinco municiones, calibre 38 sin percutir, tres casquillos de balas, un chaleco policial, un cartucho de dinamita y marihuana. ¡Quietes! ¡Quietes! La policía informó que también se detuvo al presunto líder del grupo criminal, el hermano de la intervenida, Lisandro Stencer Fernández Rodríguez, alias Lisandro. Astrid Fernández fue trasladada a la comisaría de Sánchez Carrión para las diligencias correspondientes. Su familia denunció a la prensa que la policía habría sembrado los artículos incautados. Aseguran que Astrid se dedica a la venta de raspadillas para así mantener a su pequeño hijo y a toda su familia.